Con el nombre de mi ciudad en alto, peleando fuerte como un lagarto Poniendo siempre la M al mando, no se atraviese que lo ando cazando Está en mi mente, transparente, lo hago siempre muy consciente Como una bomba de los más potentes, andamos pisando todos los continentes No, me dijeron que no podía, que eran cosas en mi cabeza y que nunca lo lograría Seguimos en el proceso, andamos detrás de eso Me suena la analogía que describe el rato en el queso Ay, que digan lo que quieran, somos los que somos, bien cortada la madera Ay, no me importa la marea, sea lo que sea, yo lo hago a mi manera Ay, que digan lo que quieran, somos los que somos, bien cortada la madera Ay, no me importa la marea, sea lo que sea, yo lo hago a mi manera Seguimos en la pelea, como mercenario en la guerra Traemos arsenal completo, francos listos en la azotea Siempre listo pa' lo que sea, viendo todo lo que nos rodea Aguantando duro la vida, eso es lo que se nos enseña El norte, mi tierra, Coahuila pa' ser exacto En Monclova nacen guerreros y de ellos aquí unos cuantos Siempre fuertes como el acero, derrumbando mallas y fuego Somos los campeones de 2019, y ahora todos hablan de ellos Ay, que digan lo que quieran, somos los que somos, bien cortada la madera Ay, no me importa la marea, sea lo que sea, yo lo hago a mi manera Ay, que digan lo que quieran, somos los que somos, bien cortada la madera Ay, no me importa la marea, sea lo que sea, yo lo hago a mi manera Somos del norte, somos del norte, somos del norte Somos del norte, somos del norte, somos del norte Somos del norte porque somos mayoría Situados en el mapa y estamos bien arriba Luchando por los sueños y el pan de cada día No importa donde estemos, siempre México en la cima Ay, que digan lo que quieran, que digan lo que quieran Ay, no me importa la marea, no me importa la marea Ay, que digan lo que quieran, lo que quieran Ay, no me importa la marea, yo lo hago a mi manera Somos del norte 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 ¡Gracias!